Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el hogar de la niña Mayra donde hace unos días ella nos contactó a través de la página de Roca Linda solicitando una ayuda para su hijo Steven en este caso nosotros, gracias a las personas que se encuentran en Estados Unidos y a las personas que han aportado para esta gran causa de mi hijo Steven nosotros hicimos lo posible de recaudar el dinero para entregarle a la niña Mayra en este momento, lo que es mi persona le va a hacer la entrega de dinero y agradecerle a todos los hermanos que están en Estados Unidos porque a través de ellos también se pudo lograr lo que es este objetivo y esta meta y gracias a Dios es una gran bendición para la familia y esperamos que Steven, pues, que todo les salga bien entonces yo le voy a hacer la entrega a la niña Mayra y algunas palabras de agradecimiento Sí, tenga muy buenas tardes pues primeramente le doy gracias a Dios, verdad y al hilo pues que él no se niega ahí, verdad para publicar las necesidades que cada uno de ellos tenemos, verdad y también a ustedes, pues, que se tomaron ahí el tiempo de poder venir a ver a mi hijo Steven en la situación en la que él se encuentra pues yo les agradezco también a todos y todos los hermanos dejanos que están allá pues que la página de Roca Linda a Dios los va a bendecir grandemente por esta ayuda pues ya mi hijo ya muy pronto será este operado, verdad y yo les agradezco muchísimo y a todo aquel que cortó un granito de arena pues Dios los va a bendecir grandemente y gracias